Bueno, la educación es una competencia autonómica y las comunidades autónomas toman decisiones al respecto en materia de educación, en muchas materias, en todo referente a esto. Nosotros adoptamos una acción coordinada de salud pública con 26 medidas en el ámbito educativo que fijaban aquel mínimo común denominador que entendíamos que había que respetarse en todo el conjunto del territorio. Por ejemplo, el uso de la mascarilla a partir de 6 años, por ejemplo, los grupos que se han llamado grupos burbuja, por ejemplo, los protocolos que establecen cómo hay que actuar cuando aparece un caso positivo, yo creo que es lo correcto, vamos, lo que se ajusta al marco competencial. Oiga, podríamos también decidir que todas las clases empiezan el mismo día en España, y no es así. Cada comunidad autónoma fija su calendario. Algunos empezaron más antes, en septiembre, otros decidieron, bueno, esto es el marco autonómico que tenemos, yo también como usted soy defensor del mismo, forma parte de la constitución que nos dimos todos, título octavo, y creo que está funcionando nuevamente. Y lo único que hicimos fue decir, oiga, hay unas medidas comunes, la acción coordinada de obligado cumplimiento, y me consta que todas lo están respetando, y me consta también, mañana vamos a reunirnos, como les he anticipado, con los consejeros de Educación y Salida de todas las comunidades autónomas, vamos a hacer una evaluación, vamos a ser muy prudentes en esto, porque, en fin, porque tiene que pasar todavía las semanas, pero coincidirán conmigo que de momento esto no está yendo mal, lo de la vuelta a la educación presencial. Pero vamos a ser muy prudentes y mañana veremos, oiremos de primera mano, la evaluación que hacen las distintas comunidades autónomas. Gracias, no.